Me estoy enamorando Y dice Ahí se ve mi compadre Lalo la voz Y dice La güera Vámonos Para el tiro, el panzón Denise De la 425 Vámonos Jura 425 Y dice Me estoy enamorando Dice Vámonos Dice Que en mi boca te nombra si me ves Que mi razón se te da A verá con sabor Si me ves Este me rompa No ves de y siete Sabor a salsa El cumpleaños del Faust Esta noche con Raúl Tarea Los Pérez No me deja No me deja Ese lo es El cafetero Para nadie 425 de Apatlaco La güera Vámonos Dice Vámonos Y dice Es festejado El Vouch Y dice Esa banda catarra Que tiempos Que deseo tu boca si me ves Que deseo tenerte si me ves Y el amor Hoy te vengo a decir Que no puedo vivir Ni un momento Sin ti Porque me estoy Enamorando De ti Porque me estoy Enamorando De ti Ahí viene el sabor Dice Lalo la voz Mi compadre Lalo la voz Es que me estoy Enamorando De ti De tu hermosa mirada Y de tu boquita rosa La Naye Es que me estoy Cuatro veinticinco De apatlaco Enamorando De ti De tu forma de amar Amor Y de tu forma de besar Vaya con su voz Y dice Me pula mi canzón Nancy La poni La poni Renata La huera Lalo la voz Ahí Ya viene la fiesta Ya viene la fiesta grande De mi compadre Lalo la voz Lalo la voz Lalo la voz Dice 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 Lalo la voz Enamorando De ti De tu hermosa mirada Y de tu boquita rosada Ajá Es que me estoy Enamorando De ti De tu forma de amar Amor Y de tu forma de besar Corte baila en la salsa Vámonos Ritmo y sabor Banda Catarra El dulcero Y dice Héroes de Cantepec Que recuerdos Y dice Para hablar De la Michuca Ramón Desde la Michuca Sabor Vámonos Sabor Ajá De tu hermosa mirada De tu boquita rosada Sabor Es que me estoy Enamorando De ti Es que es tu forma de amar Amor Y de tu forma de besar Escucha mi sabor Escucha mi sabor Escucha mi canción Nancy Karencita De la 425 Karencita La Naya y la Buena Vámonos Es que me estoy Que cosa Enamorando De ti Enamorando De la Michuca ¿Quién? Polo Javier Luisito Luis ¿Quién es? ¿Quién es? Ale El Ale Magdalena Mi Chica ¿Si no? ¿De dónde? De Jamaica No Ya lo bajaron mucho Dice De la Marranera De la Marranera Menos De tu hermosa mirada Y de tu hermosa mirada Y de tu hermosa mirada Es que me estoy Nancy Carencita Es el chamoy Vámonos La Naya Vámonos ¿Quién sigue? ¿El Cafetero? Luis El de la voz de Seda Vámonos Ahí Salud Vámonos De tu linda bojita Y de tu bella cinturita Que ven el Luis Sabor Enamorando de ti 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 Enamorando de ti